Madrid, España, Luis Enrique Martínez, ex entrenador del Barcelona y ex jugador, entre otros, del equipo azulgrana y del Real Madrid, será el nuevo seleccionador español de fútbol durante los dos próximos años, en sustitución de Fernando Hierro. Lee también, España rompe relación con Hierro, su técnico de emergencia así lo ha anunciado este lunes Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, RFF, quien indicó que es el único técnico con el que este organismo se ha puesto en contacto para ofrecerle el cargo. Luis Enrique, de Té Español, foto, efe La elección de Luis Enrique se confirmó apenas una semana después de la eliminación de la selección española del Mundial de Rusia en octavos de final tras caer en los penaltis ante el equipo anfitrión, y la confirmación ayer de la marcha de Fernando Hierro, quien ocupaba la dirección deportiva y asumió el cargo de seleccionador para el campeonato. Los compromisos inmediatos de Luis Enrique serán los de España en la nueva Liga de Naciones, en la que la Roja, incluida en el Grupo 4 de la Liga A, debutará el sábado 8 de septiembre en Inglaterra, frente al combinado inglés y luego recibirá a Croacia el día 11 en el Che. Rubiales confirmó el nombramiento de Luis Enrique después de que la RFF anunciara la salida de Fernando Hierro, quien se convirtió en seleccionador por la destitución de Julen Lopetegui el pasado 12 de junio, dos días antes del debut de España en el Mundial. La etapa de Fernando Hierro como seleccionador se saldó con los cuatro enfrentamientos de España en el Mundial de Rusia y su adiós en octavos de final. Un empate con Portugal, 3 a 3, una victoria sobre Irán, 0 a 1, y un empate con Marruecos 2 a 2, en la fase de grupos previos al cruce con Rusia en octavos resuelto a favor de esta por penaltis 3 a 4. Tras el empate en el tiempo reglamentario, es el balance de sus partidos como responsable del banquillo español. Estas últimas semanas como técnico se suman a la dos etapas de Hierro como director deportivo de la Federación, la primera entre 2007 y 2011 cuando España ganó la Eurocopa de 2008 con Luis Aragonés como seleccionador y el Mundial de 2010 con Vicente del Bosque y la segunda desde noviembre de 2017 hasta ayer. Luis Enrique durante un partido, foto, AFPL a Dios de Hierro se concretó ayer, antes de cumplirse el mes de la salida de Julen Lopetegui, provocada por su acuerdo para dirigir al Real Madrid las tres próximas temporadas como relevo del francés Zinedine Zidane, que se despidió tras ganar la tercera Liga de Campeones consecutiva. Lopetegui había renovado su compromiso con la Roja hasta después de la Eurocopa de 2020 el pasado 23 de mayo, apenas un mes después de la llegada a la presidencia de la RFF de Luis Rubiales, pero este no aceptó que el Vasco negociara con el Real Madrid mientras estaba al frente de la selección. En esta nota, fútbol Luis Enrique selección de España Rubiales Barcelona Real Madrid.